Paso a paso, con determinación, esfuerzo y compromiso, avanza el trabajo legislativo en su labor de intermediación y fiscalización. El diputado Félix Palencia se reunió con la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes, con el objetivo de fiscalizar temas relacionados a contratación y destitución de personal de esta institución. Por su parte, el diputado Andy Figueroa se reunió con autoridades del Ministerio de Educación para intermediar por la contratación de docentes para los municipios de Santa Cruz, Zacapulas, Chiché y Canilla del Departamento de Quiché. Mientras que los diputados Carla Cardona y César Fion se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación para dar seguimiento al proceso de traslado de personal de renglón 021 a permanente, así como los avances de los programas educativos en Petén y Huehuetenango. Y la diputada Carla Martínez citó a autoridades del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de regulación y monitoreo de las prácticas y medicamentos que utilizan las clínicas estéticas y salones de belleza en el país para garantizar la salud de los guatemaltecos. ¿Qué iniciativas presentaron los diputados este día? El diputado Aníbal Samayoa presentó una iniciativa de ley que propone la modernización del registro de propiedad. Y los congresistas Óscar Chinchilla y Yesmin Poroch y José Rivera presentaron un proyecto de ley que propone reformas al Código Penal en relación a delitos cibernéticos. Un congreso dinámico que trabaja por y para el desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República La República La República La República Gracias.